Bueno, vamos a ver algún otro concepto más. Yo hice algo que no se debe hacer, agarré un mundo de mi hijo de Ismael, porque no estaba con mucha gana de armar una casa. Entonces, mientras lo estaba adaptando un poco a lo que quería, me pasó esto de acá. Se me rompió ahí un ladrillo de la pared. Y aprovecho, aprovecho para mostrarle algo que, bueno, que no les había mostrado, que es, si ustedes están trabajando con un mouse, vieron que tiene una pelotita, la pelotita del scroll, la que se mueve el inventario, pero, si lo dejan apretado, es un tercer botón. Entonces, si vos marcás el tercer botón en un bloque, lo que haces es tomar ese bloque. Entonces, fíjense cómo agarré el ladrillo y ahí automáticamente lo coloco. Me parece que está muy bueno. Después, lo otro que me parece que está interesante acá es esta construcción, que son las bibliotecas. Entonces, las voy a eliminar para que vean cómo las hacen. También, el E para inventario. Tratamos de buscar las bibliotecas. No me acuerdo cómo era que se escribían. Entonces, las voy a buscar en accesorios. Acá están. Estantería se llama en esta versión. Puede estar como estantería, puede estar como biblioteca. Depende de la distribución del idioma. Se pongo ahí, estantería. Bien. Y empiezo. Opa. Tengo que estar en la posición 3. Ahí está. Muy bien. Quedó impecable. No sé si ya el agujero ese que le hice al piso. No pasa nada. Vean. Entonces, ahí ven cómo, por ejemplo, ambientar con estanterías una habitación. ¿Ok? Adiós. Adiós. Gracias.